Mire, ahora vamos con Andrea Meraz, quien está en un punto de estas manifestaciones y ella nos reporta dónde está, qué es lo que está ocurriendo. Y adelante, Andrea, te doy los buenos días. ¿Cómo estás? Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio de Excelsior Televisión. Pues yo me localizo en el Auditorio Nacional, donde hace ya tienen un par de horas el movimiento del Frente Nacional por la Familia. Pues ya logró concentrar a varias personas. En este momento, pues dicen que ya son 19 estados los que están en las alrededores del Auditorio Nacional. Sin embargo, pues están confirmados que personas de las 32 entidades de la República pues asistan a esta manifestación que se prevé salga del Auditorio Nacional a las 12 del día y llegue al Ángel de la Independencia. Atalo, amigos, hay que señalar hasta el momento, pues hemos visto que esta movilización es muy colorida, es muy respetuosa de los derechos, hemos podido platicar con algunos de los asistentes y pues nos indican y nos señalan que ellos van a ser respetuosos de la otra movilización que se va a dar en el Ángel de la Independencia. A las 10 de la mañana se preveía que la comunidad homosexual se reúna en ese punto. Cabe también señalar, Atalo, que hasta el momento hemos visto personas de Oaxaca, Morelos, el Estado de México, Querétaro y también de Oaxaca. Esa es la información hasta el momento, Atalo. Muy bien, Andrea, pues vamos a estar pendientes de tus enlaces y de tus reportes durante el desarrollo de estas manifestaciones y estas marchas que esperemos, como dices, pues transcurran y se desarrollen en paz y tranquilidad. Gracias, Andrea. Hasta luego, Atalo. Que estés muy bien, buenos días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!